¡Mimimim! ¡Mimimim! ¡Hacalus! Si, mano, toca el limón. ¡A la 2 corrección! ¡Te pones el ridículo! ¡No! ¡Joder! Este ataque es muy aporto al campo. Demasiado por el campo. ¡No! ¡Jajaja! ¡No! ¡Piu! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! Eres todo, no ton. Espera, espera, te cambia la... No ataque, no ataque. ¡No ataque! ¡Solo fuera! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Déjate de atacarte! ¡Déjate de atacarte! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No fue de corto al frente! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¡Eee! ¡Oh! ¡No! ¡Ena suerte, marijita, perra! Uh... Ya está, madre... κrabando, ya. ¿Mate, pobres? Se metió atrapado, eh. No sé, es un tronco. Sí, 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 es chivazo. No lo pones. Un mano. Echamos el limón. Tiene tu gato, estoy utilizado. Tiene tu gato, estoy utilizado. Cállate el sexito. Falta del trago. Cállate el sexito. Borracho wins. Borracho... Borracho mierda. ¿No que iba a salir otro? No, ya empecé, ya empecé, ya empecé. Ya empecé, ya empecé. 1, 2, 3. Ya. Espérate. ¿Qué hice? Vale hacer larga por un chavote. No mire, no mire. ¿Qué les pasa? Me da risa. Te va a caer, lo ponen en el suelo. Ya, salen. La recosa. Bola, bola, bola. Bola. Tú, tú, tú. Bola. Tú, 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 tú. Ah, tú, tú. Tú eres el que pudo. Pero he podrado. Ya. Eh. Ah. Qué asco. Dale, dale, bola, dale. Dale, dale, bola. Ah. Qué malo. Ja, ja. Ya, le da suerte. GOLO. Ya, ya. Muy bien. No, yo ni cagué. No, no entiendo. No, 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 no. No, yo ni cagué. No, yo ni cagué. Yo con Goku. Ah, verdad. Sí, se parece a Mario con sañado. No, supongo que soy de Goku. Pero se parece con... con verdad. Toma, no me explico. Pa' que lo explico. Ah, pa' tomar el pa' que más. Ah, para ahora te voy a seguir. No, no puedes. Ah, lo jodas. Mario. Ya me tragué. Es muy rápido. Guaro es muy lento. No, 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 no. No, no, no. Ah, vaya. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No me disparas. No me disparas. No me disparas. No, 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 no. ¡No! ¡No te mire! ¡Mierda, viejo! Una función de golpes y todo. ¡Mierda! Ya ni cabí. No sabía que buena cara podía hacer eso. ¡Round 2! ¡FIGHT! ¡Mierda! 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 O sea, ahora sí? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡ sword! ¡Santha es la hoguena! ¡SBrad el hoguena! Sashi-Golpiamos nuestro. ¡Mierda, poder! S champion se atoró el대. Se atoró el porno que termina. ¡Haz el de abajo! Madres! ¡Porque de theoretically! ¡Joder! Deja de golpear No puedo sacarlo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Justo Ya va a andar así Feliz moncito No, pero las dos 5 de las 5 Mira A la trasera perdida ya, con mucho huevo Dale a ese A la quinta A la tercero Dale bola, dale bola Si no me jugamos, le damos bola Ahí se viene Un limón para este juego Y otro limón para el ¿Yarobo? ¿Yarobo? Soy Sonya ¿Tú? ¿Ah? Bola, bola ¡Predator! ¡Ataque a distancia! ¿Nunca he jugado conmando me ha ganado? ¿Nunca he jugado conmando? Pero el mando es para el Dragon Ball Eh... Ah, me gasto mi plata en esta ¿Cuánto? 50 so... Son iguales, ¿no? Que eso es lo que haces negra Es un... Solo una vez, bro No, muy caro 100 y algo Puta caro, pucho No, ¿cómo pucho? No sé como el picho me baja tanto Pero también funciona, no? ¿Qué pasa? El análogo, sí ¿Qué pasa? Yo tengo que dar al verlo, no Eso es lo que me hagas ¡Mira! ¡Ah! ¿Anda que hará esto? ¡Ah! ¡Muy chile era para dos! ¡Ah, bien! ¡Vamos! ¡Bájalo! ¡Vamos! ¡Bájalo! ¡Me ganamos! ¡Que se me perdo mal! ¡No! 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 Uy, ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Sataro! ¡Oh! ¡Sataro! ¡Sataro! ¡Oh! ¡Muchas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ay, puta madre! ¡Que no arriesgan, no canto! ¡A la penenazas! No te puedo ganar por... ...te puedo ganar por... Bueno, no te voy a ganar por... ¡Muchas! 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 ¡Oh! 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 ¡El que c... ¡Oh! ¡Aaah! ¡Qué hermoso! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Nada! ¡No! 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 Si, Mario... Oh, pucha me tengo que estar aquí... ...me encanta la cabeza, me encanta... ...me saco de la cabeza, mi co- ...cosa sigue en mi cabeza... ...me encanta... Mira... Predator wins... ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo ahí? Mira, yo soy macho Oh, ay, ay ay Oh Como hombre Ah, borracho Ese pelón Cuanchi Apuro, cómete hijo Estamos con el cómete y mete su boca O sea, es más, me quiero contener de cómete haciendo sida estos días No tengo cómete Voy a derrotarte, Cuanchi Como si el sida al diera Mi mujería es invencible Tu memoria es corta Tu memoria es corta Fierta Ay, se No, 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 no Son ataques Toma, toma, toma Toma ¿Ya te puedo poder? No Todo si tu ¿Eres yo? No ¿Qué mire? Que mierda ¿Qué es este? Me están hackeando Me están hackeando Me están hackeando Me puse una llave frente Me puse Me puse Me puse Me puse Me puse Yo no quiero Quiero declarar Que me están hackeando Camper Por borracho Te he cogido Eso Para mí no es eso ¿Te muestro de nuevo? ¿Te muestro de nuevo? ¿Te muestro de nuevo? ¿No? Tienes para atacar en el teo ¿Tienes para atacar? Oh Tienes para atacar Ah que asco Encima si me hackear y encimabacks A esta vez Meцевais Mierda ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se ve conmigo? Ya, sí, sí, va a dar esa luna ¿Tú? Dos Mierda Hacker, tú mangas, ¿qué me hackees? Deja, me parece que me hackee ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! No es sin... Se ve más lindo ¿Se aceptó? No, sabe horrible y sabe mal ¿Qué es lo que quieres, criatura? Pondré a prueba tu habilidad Fracasarás en esa prueba Una gana Pasa de monotector Un fracotantil Algo que no hay una tendrana No hay otra Tiene casi el tráfico ¿Qué es lo que quieres? ¡Bien! No hay que estar perdiendo ahora No me jodan, como te volví Jajajaja Oh! Ah, mierda Me contagiaste, estoy Ahí está Ahí está Oh! Píquatele Oh! Y una joda Es que me voy a morir Jajajajaj Ay! Si, se le está a la vez, se le está a la vez ¡Una! ¡Tacá el luchín! A ver si, mano, toca el limón Deja el limón, mano A ver, ¿te vas a ir los mismos? A la quinta, ¿no? ¿Te llamas? Nada ¿Cuántos vamos? No me acuerdo Tú vas perdiendo 3, yo voy perdiendo 1 El primero se me dice, uff, targado, ¿no? ¿Cómo voy a ir con los 3? Dale, 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 dale Pa' que te sazones, pero A ver si, ¿no? No, ¿no? A ver si... Oramas ¿Qué? Primero, ¿no? No, a ver si... ¿Todo, no? No, ahora a ver si... ¡Ah, eso entiende! Apenas empezamos, querida. ¿Cómo sabes? ¿No has probado? El dolor de tu mismo. ¿Qué pasó? Llevan el Mike. Oh, este es Lenny. No, pero... Me golpea el pinto. Puta, el cobre de este. La racha se me baja bastante. Pájate, la rica. ¿Qué es lo que pasa? No hay un... No hay un... ¿Ya? El caso anda mujer indefinida. No me jodan. 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 No. 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 El precio puede hacerme. Final round. Final round. Final. Después de Limón toca a Strombola. No. 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 Me deje ejercitar más. ¿Ya lo tengo más nunca? No tengo más nunca. Si. Me deje a tratado. Me estoy volviendo el esto. Lento con género y puto, ¿qué es lo que pasa? ¡Maldita! ¡Qué lento! ¿Por qué te dispara? ¡Oh, puto! ¡Buenos! KITANO GENERA sube de nivel y tu subes de clasificación quítalo el no es aquí que es el el nivel de graneta alguna vez con el desplazador con alguien un disparador está fuerte, cabros voy a meter que suben las manos, medio temprano y en la caja y en la caja ¡Suscríbete! ¿¡No sabía que un equipo que iba a hacer eso!? Round 2 ¡Vamos! ¡Guau! ¡Suscríbete! 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 ¡Yo no sé cómo usarlo! ¿Qué? ¡Adiós! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tengo otra magia! ¡Buen perdedor! ¡A todos los autores! ¡Le pondría un marco! ¡Adiós! ¡Ten nadie acá! ¡Apárense! ¡Fueron más! ¡Sigue para que el mundo más! ¡Ya vamos a atar un buen! ¡Ya! ¡Fueron! ¡Una más! ¡La última! ¡Fueron más! ¡Fueron más! ¡Adiós! ¡Alejate de otro personaje que tú quieras! ¡Ah! ¡Alien! ¿Está de mí? ¿En ti el huevo? Ah, ¿esto está? ¡Predator! ¿Ya? Te ando para la suerte Espera He vuelto a la euforia Ahora sí No sé, creo que no era Uy Ay, que mala salida Si a todos los brazos estoy metido, estoy rebajando el humo Te callo No voy a spotar No, no, no Ah, ya Ah, ya No, no No, no, no 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 o así chico es más que cuando fija bien o no está tan mal el limón es el gesto cuando te lo comes